Baby relax, baby relax, baby relax Salimos a descargar el éxito sin las alza piedras Antes que nuestras ideas se queden en fiebra Mientras más vamos sacando tus hernias Mi calor del bala, robando tus tipos de hernias Tienda, más por llegar a la cima No se imagina cuál será la próxima Así sucesivamente, 13 y viable quito Si el éxito aparece, me lo comeré todito Contrao en mi auto, fantástico sueño Ando pillando metas de cósmica, el ingenio A veces el margenio, el medirme la frente Pero finito el acelerador ¡Lentamente! Acumulando millas, soy un viajero frecuente No motiva a llegar, si lo que hago no me divierte Acumulando millas, soy un viajero frecuente No motiva a llegar, si lo que hago no me divierte Seguiré haciendo esto hasta que salgan canas Ando de mi vuelas, nunca me faltan ganas Inseparable como todo disco de Montana Inolvidable como la guitarra de Santana Me pagaré mi libreta, mi maleta Y me iré a recorrer todo el planeta Me pagaré mi libreta, mi maleta Y me iré a recorrer todo el planeta Baby we're last, baby we're last, baby we're last Baby we're last, baby we're last, baby we're last Baby we're last, baby we're last, baby we're last Yeah, yeah Baby we're last, baby we're last, baby we're last Baby we're last Con tus canciones, tus comentarios en redes que no enredan mis acciones De país en país, de regreso donde los viejos apilan el maíz Caminar por el barrio y llevarme la sorpresa De que muchos van a, y los topos solo regresan Formas obstáculos normales que nos crucen el impulso de mi meta Siempre aquí se luce, vivo la vida intensamente Así haya mucho loco que la quite de repente En mi país sería el máximo Los partidos que se juegan por la vida son un clásico En mi país sería el máximo